Somos más de 150.000 pick-ups. Somos más de 500.000 argentinos. Somos los que madrugamos, los que invertimos, los que cargamos con la producción y con las responsabilidades. Estamos donde está todo el mundo y donde se animan unos pocos. Estamos en las ciudades grandes y en las que están creciendo. Mientras menos andamos, marcando la huella en el viaje. Por mil caminos soñamos, buscando el destino de hoy. Unir a la Argentina te hace grande. Toyota Hilux. Hacemos el camino.